En el Auditorio Larucana se realizó la ceremonia de premiación del Nuevo Capital Semilla 2011, fondo concursable del Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, del Gobierno de Chile, cuyo accionar extendió su apoyo a representantes de la región, quienes recibieron un cheque simbólico. Es una inyección significativa de dinero no reembolsable para la micro y pequeña empresa, en dos líneas, una para los emprendedores y otra para los empresarios regionales. Cabe señalar que en nuestra ciudad el Capital Semilla premió a 59 personas en la línea de financiamiento-emprendimiento, mientras que la línea de empresas de los beneficios alcanzaron a 60 personas. Este aporte hacia los emprendedores supera los 430 millones de pesos financiados para el Estado. En esta oportunidad el Intendente Regional Arturo Storaker habló con Polar Comunicaciones. Es una de las oportunidades más importantes para los emprendedores, producto que estos capitales denominados semillas permiten acelerar su proyecto o a muchos nuevos lanzarse a su idea. Yo creo que lo que falta a veces es estos pequeños empujes o estas pequeñas ayudas que permiten que los empresarios desarrollen ideas que tienen por largo tiempo guardadas a la espera de que haya una oportunidad. Como lo señalaba justamente la persona que le tocó agradecer el curso y las posibilidades, dijo que él, como todas las cosas había esperado, está gran ola. Llegó la ola y se tiró. Y eso él sabe que plantea muchos desafíos. Pueden haber momentos muy buenos dentro de un negocio, momentos malos, momentos que no hay vacaciones, pero finalmente cuando uno cree en su idea es altamente probable que salga adelante. Además, si el Estado a través de sus distintos proyectos va ayudando en el camino al desarrollo, las posibilidades aumentan. De eso se trata, que haya desarrollos justamente de estos emprendedores que es lo que necesita Magallanes. Magallanes necesita gente que aproveche sus potenciales y sus potenciales implican emprendimiento. De esta manera, un total de 119 empresas y emprendedores recibieron el beneficio que aportará el incremento de sus proyectos.